En el parque de un pequeño pueblo, un anciano y cierto joven hicieron la apuesta más extraña. Se desafiaron mutuamente a realizar de un día para el otro una obra de ingenio. A la mañana siguiente, los vecinos se reunieron junto al kiosco para conocer las dos creaciones. Ante la sorpresa general, el joven solo mostró un papel que guardaba en el bolsillo de su camisa. En él había escrito un gran título y varias líneas en forma de columna vertical. A continuación, las leyó. ¡Ah! Eran frases ardientes en las que resaltaban algunas palabras desagradables, otras ofensivas y hasta sacrílegas que rimaban infantilmente entre sí. No, no, no. Era un poema pésimo, pésimo. A unos metros, el anciano quitó la manta que cubría su invento. Un vehículo que consistía en una silla de madera montada sobre dos ruedas de bicicleta que en su parte superior tenía atado un oxidado ventilador de techo. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo traje un poema, exclamó el muchacho. ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso qué es, anciano? ¿Acaso no lo ves? Respondió el viejo. ¡Es un helicóptero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Rió el joven. Lo que has hecho tiene forma de helicóptero, pero eso no significa que lo sea. Nadie podría elevarse ni mucho menos volar con él. ¡Ah! Entonces estamos iguales, se defendió el anciano Lo que tú has hecho tiene forma de poema Pero eso no significa que lo sea Y tampoco nadie podría elevarse, ni mucho menos volar con él Hubo un largo silencio Sin embargo, continuó diciendo el viejo Tú has ganado la apuesta, hijo mío Pues por mucho que yo haga, jamás conseguiré que este armatoste vuele Pero tú, tú, tú que tienes el don Si te esfuerzas, algún día llegarás a ser poeta Y cuando eso ocurra, no importa dónde estemos Con un libro en la mano Y tu poema Todos podremos volar contigo El vendedor de globos Después del concurso, se habían acercado hasta el pueblo Toda clase de vendedores que ofrecían golosinas Alimentos y juguetes Para que los niños gastaran ahí sus pesos Bueno, entre todas estas personas Había un vendedor de globos ¡Ah! Los tenía de todos los colores y formas Algunos imitaban a algún animal conocido o extraño Todos los globos eran originales Y ninguno se parecía al otro Sin embargo, eran muy pocas las personas Que se acercaban para comprar ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pensó el astuto vendedor Así tuvo una idea Tomó uno de sus mejores globos ¡Fum! Y lo soltó ¡Ah! El globo comenzó a elevarse rápidamente Y pronto estuvo por encima de todo lo que había en la plaza ¡Fum! El cielo estaba clarito, clarito Y el sol radiante de la mañana Iluminaba aquel globo Que trepaba y trepaba rumbo al cielo Entonces, un niño gritó ¡Ah! ¡Mira mamá! ¡Un globo! Inmediatamente, fueron muchos más que lo vieron Para completar la cosa El vendedor soltó dos globos más Con los mejores colores que tenía Esto hizo que prácticamente todo el mundo Se pusiera a contemplar Aquel sencillo y magnífico espectáculo ¡Mamá! ¡Quiero un globo! ¡Sí! Exclamó una niñita pecosa Y así, al gastar algunos de sus mejores globos Consiguió que la gente le comprase Valorando todos los que aún le quedaban ¡Ah! Había sin embargo por allí cerca Un niñito negro Que con dos lagrimones en los ojos Le miraba con tristeza Parecía Como si una honda angustia Se hubiera apoderado de él El vendedor se dio cuenta de ello Y llamándole Le dijo ofreciéndole a un globo Toma, amiguito Toma Te lo regalo No No, gracias ¿Pero qué te pasa, hijito? Le preguntó el vendedor extrañado Señor Si usted suelta ese globo negro que tiene ahí ¿Será que sube tan alto como los otros globos de colores? Pero claro, amiguito Claro Mira Haz la prueba tú mismo Con esperanza ¡Ah! El negrito soltó lo que había recibido Y su alegría fue inmensa Al ver que también el suyo trepaba Trepaba velozmente ¡Ja, ja, ja! El negrito sonrió Y entonces El vendedor mirándolo a los ojos Y acariciando su cabecita enrulada Le dijo con cariño Mira, pequeño, mira Lo que hace subir a un globo, hijo No es la forma ni el color Sino lo que tiene adentro Y colorín colorado Este cuento se ha acabado En familia cuentos vienen En familia cuentos van Mil historias divertidas Con su amigo Mario Iván Gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!